Las prevenciones de los cuerpos de rescate parecieron no ser suficientes para evitar muertes en este fin y principio de año. Según reportes de la Cruz Roja, en este año se reportaron cuatro fallecidos en diferentes sectores de la zona sur. Las causas fueron variadas y van desde suicidios hasta una persona ahogada por nadar justo después de comer. A pesar de estas cuatro muertes, sí se dio una reducción de casos en este año con respecto al inicio del año anterior. Bueno, primero que todo, un feliz año a todos y decirles que este año, por lo menos aquí en la zona, las estadísticas de accidentes y otras cosas bajaron con respecto al año pasado. Tuvimos cuatro fallecidos, uno por accidente de tránsito en el sector de Palmares, uno por inmersión en el río Barú, otro por autoeliminación y un adulto mayor que sufrió una caída. Esos fueron los cuatro fallecidos que tuvimos. Con respecto a los accidentes de tránsito, se hubieron bastantes, sin embargo, solamente trasladamos cuatro pacientes en condición delicada al hospital. Con respecto a lo de las playas, aparte del muchacho que murió por inmersión, no tuvimos ningún otro incidente en las playas. Bueno, por lo menos en la zona parece que sí hubo algún cambio, porque como le digo, no se reportó ningún incidente en el mar, que siempre todos los años, en estos días. Y en las carreteras, pues estuvieron relativamente tranquilos, la gente como que ha hecho un poco más de conciencia a lo que es la conducción y todas las medidas de prevención que deben de tomar. Pese a que ya terminó el grueso de las vacaciones en diferentes sectores de los empleados, tanto públicos como privados, se mantendrá presencia en las playas, pues principalmente el sector educativo mantiene su periodo de vacaciones y se prevé que muchos hagan viajes a los destinos de interés turístico. Sí, muy importante, mucha gente continúa en vacaciones, sobre todo la parte que es el sector de educación, mucha gente sigue viajando a las playas. Igual vamos a tener personal a partir de este fin de semana en las playas, sábados y domingos, en las playas más cercanas. También vamos a dar cobertura a las actividades de las fiestas de Pedregoso y de la Expo, que son las que están más cercanas. Igual un llamado a toda la población, pues que nunca tenemos que bajar a guardia, siempre hay que mantener las medidas de prevención que dan los medios de comunicación. Y es muy importante, las vacaciones continúan y pues entonces hay que seguir con las medidas de prevención. De paso aprovechan para aconsejar a los ciudadanos a que mantengan cautela en este mes de enero, principalmente por el brote de infecciones respiratorias que se están disparando en el cantón, para evitar aglomeraciones que pongan en riesgo su salud. Sí, las autoridades del Ministerio del Sur han estado pasando ciertas recomendaciones que, como eran los ciudadanos, debemos de acatar. Bueno, aunque no se habla de un brote ni una pandemia por el estilo, pero sí hay que aumentar las medidas de prevención para evitar contagionos con algún tipo de enfermedad, sobre todo en las partes donde se reúne mucha gente, digamos, bueno ahora en Pedregoso, en las playas, entonces siempre tomar las medidas de precaución y hacer caso a lo que las autoridades nos vayan indicando. Si usted visita una playa y desconoce el tema de corrientes u otro factor de riesgo, no duden en consultarle a un aldeano y evite meterse al mar si no conoce bien la zona.